Nació en enero de 2013, con 3 kilos y por parto natural, y a los días ya era perseguida por los flashes. Ahora, a los 6 años, Lola de Miquelis, la hija de la modelo Evangelina Anderson y del ex futbolista Martín de Miquelis es una estrella de Instagram, una belleza. Lola sabe posar para su mamá, encargada de postear los looks, fotos, Instagram. Bellísima, tierna, canchera para posar cada vez que su madre sube un look de ella a las redes. Tiene casi 100.000 seguidores en Instagram y más de 140 publicaciones. Muchas madres la toman como una, mini-it-girl, a la hora de copiar vestidos o husmear en las tendencias de la moda infantil. Marca tendencia. Fotos, Instagram. Si bien son más los elogios que las críticas, no falta quienes despotrican con la exposición de una nena tan pequeña. ¿Por qué no dejarla en paz? La hacen posar a la edad en que tiene que jugar, despotrica, por ejemplo, una seguidora de la cuenta. Los defensores no dejan pasar esos comentarios, es como un juego para ella. Casi todas las madres subimos imágenes de nuestros retoños, contesta otra anónima. Fanática de los animales, Lola de Miquelis. Instagram, newsletters clarín de lunes a viernes por la tarde. Sonrisa de publicidad, vestimenta de princesa, dulzura con sus hermanos. Lolita es ya una influencer de la moda. Y Eva no esconde el orgullo cada vez que sube una imagen. Que le dieron un certificado por su comportamiento en clases, que es fanática de los caballos, que es inseparable de su hermano mayor, Bastián. Cada paso que Lola da, los seguidores celebran, siempre alegre, Lola. Fotos, Instagram. Un caso parecido es el de Mirko, el bebé de Marley. Más popular aún, tiene 2.700.000 seguidores en Instagram y hasta se alzó con el Martín Fierro Digital en 2018. El rozagante niño no cumplió el año y su padre ya subió más de 200 postales a su cuenta. Otras mini-itgirl son Matilda, la hija de Luciana Salazar y Francesca Icardi, hija de Wanda Nara. Estrella de Instagram. Fotos, Instagram. Fran posa con un estilo muy rocker. Su mamá elige para ella pañuelos de seda al cuello, exclusivos tapados corte princesa, botitas y remeras con inscripciones. Pese a la confusión de muchos, vale aclarar que a esa edad las nenas no usan redes sociales y son sus padres los encargados de manejar esas cuentas que funcionan como álbum de fotos del crecimiento de las pequeñas. Lola de Miquelis, la hija de Evangelina Anderson. Foto, Instagram. Evangelina Anderson, que cuenta con más de un millón de seguidores en Instagram, no hace caso a las críticas. Dedicadísima a la crianza de sus tres hijos, celebra sus 12 años de casada y continúa trabajando como modelo. La familia está instalada en Marbella. Hace dos días la pequeña rubia agradeció a sus fans los saludos por su cumpleaños número 6. A los 38, Martín de Miquelis, el exdefensor, no puede ocultar el orgullo que siente por su bella Lola. También es padre de Emma y Bastian, por quienes tiene adoración, pero la pequeña debilidad es su ya famosa hijita de seis. En la playa, Lola de Miquelis. Foto, Instagram. Junto a papá de Miquelis. Foto, Instagram. Tierna modelo, Lola de Miquelis. Foto, Instagram. Foto, Instagram.